En esta ocasión los caravanistas desafiaron el incómodo contraste entre el frío de la madrugada y el penetrante sol mañanero característico de la región oriental del país. A su paso por las principales arterias de la ciudad de las Tunas, el pueblo dio muestras de cariño a la generación continuadora del socialismo en Cuba, una obra que nació para ser eterna. La lucha no ha sido en vano y tengo plena confianza en esta juventud que son los que van a llevar adelante la revolución, el futuro. La cultura como escudo y espada de la nación acompañó a los caravanistas, una muestra más del compromiso de nuestros verdaderos artistas con la patria. En el acto de recibimiento a la Caravana de la Libertad en la céntrica Plaza Martiana de la ciudad capital, participaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en las Tunas, dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y sus organizaciones estudiantiles, así como combatientes de la Revolución Cubana. En la conmemoración recibieron el carné de militantes de la UJOTAC, un grupo de estudiantes destacados en la docencia y las actividades extracurriculares. Jay Snell Vázquez, LTV Noticias.